¡Suscríbete al canal! 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 No, no, porque ahorita estamos hablando de la otra cosa. Hay un trancón tremendo, con solo asomar el obús se te despeja todavía. Por suerte un teniente de la policía dijo que el equipo especial antibombas de la ciudad llevó el proyectil a un sitio de desecho, que siendo como son algunos policías, esperemos que no lo confundan, y como se trata de un obús para tanques, lo han metido en el tanque a la basura. Me ha contido un chiste, no de policía, pero de gallegos, que más me lo no. Dicen que iban dos gallegos por un camino. Y se encuentran tres bombas, tres bombas, ¿no? Los gallegos deciden coger las bombas, porque es una cosa peligrosa, y llevarlas a la comisaría y entregarlas. Van con las tres bombas por el camino, los gallegos son entretenidos, como si fueran tres melones, lo que van a la mano. Y de pronto uno de los dos cae en cuenta y le dice al otro, ahí va la hostia Paco, y si explota una bomba de esta. Dice el otro, no te preocupes, joder, le decimos a los policías que nada más que habían dos. ¡No! Bueno, no se me vayan de ir, no se me vayan de ir, hoy tenemos un programa tremendo. Hoy tenemos un programa inolvidable, señoras y señores. Vendrá una excelentísima cantante cubana que vive en Barcelona. Esa negra preciosa se llama Lucrecia. Vendrá que hace mucho tiempo que no viene por aquí el hombre más rico del mundo, por encima de Bill Gates, de todos los que están en la prensa, que el aro de Mohamed está acá. Tendremos esta madre e hija española que están muy locas las dos, que la madre está buscando marido ahora ahí, la hija que se quiere acostar con todo el mundo. La pipi y la lola están allí. Y tenemos a la bandanera de la peluda. ¡No se lo vayan a perder, señoras y que están locos! ¡Bueno, suele! Y bueno, se puso acá. Está la caña de el trozo, así mismo yo lo gozo, ponemos tío, pelado, y bueno, se puso acá. Está la caña de el trozo, así mismo yo lo gozo, ponemos tío, pelado, y yo pelado. Y yo pelado, y yo pelado, y yo pelado, comadita. Y yo pelado, y yo pelado. Se puso el dado, se puso duro el dado, pero señores y señores aquí nos estamos divirtiendo y sin más dilación vamos a recibir a uno de los hombres más ricos, bueno dicen que es el número uno en el ranking mundial de hombres ricos, el ya saben es cubano nacionalizado árabe.